Las noticias de Reconciliaciones auguraban un 2023 repleto de amor y de felicidad, que terminó, por ejemplo, con una segunda oportunidad para Tamara Falcó e Íñigo Onieva, que los llevó hasta el altar. Pero no fueron los únicos famosos que abrieron sus corazones, ya que Aitana, luego de cuatro años con el actor Miguel Bernardo, decidió formar nueva pareja con el cantante Sebastián Yatra. También Laura Escanes rehacía su vida con el cantante Álvaro de Luna después de su separación de Risto Mejide. Pero no todos los famosos compartían la misma suerte al empezar el año. Isabel Preissler y Mario Vargas Llosa ponían fin a su relación de nueve años, al igual que J. Peleteiro y Jessica Bueno. Las parejas de famosos que decidieron poner fin a su relación en este año incluyen a Kylie Jenner y Travis Scott, la pareja de Operación Triunfo, Samantha y Flavio, la actriz Belén Rueda y su exnovio piloto Javier Artime, o Juana Acosta y Charles Alasset.